Bueno, pues buenos días a todo el mundo y muchísimas gracias a todos. Durante algunos años hemos estado trabajando con organización de guisante. Bueno, vamos a empezar. La salud de guisante en principio se ha definido como cristóroma y autóroma. Y a la hora de definir los trabajos para regenerar recursos fitogenéticos, los planes de mejora genética y las estrategias de mantenimiento y multiplicación vegetales, esta forma de reproducción reduciría los riesgos psicológicos que podría conllevar la liberación de transgenes vía problemas de especies y restos afines o otros los cultivares, siempre en el caso de que en un futuro se liberen guisantes modificados genéticamente. En principio, diversos estudios han demostrado que la apertura se produce unas 24 horas después de su polinización, lo que se denomina comportamiento de polinización en perantesis, pudiéndose producir porcentajes de fecundidad cruzada de hasta el 30%. Esto ha avanzado el labor de alarma en el INGRI y se expone en esta nueva urgencia de realizar ensayos locales, orientados por un lado a la licenciación de la posible entomofono social a nivel de tocar con el guisante, al estudio de los posibles agentes polinizadores que puedan favorecer la polinización cruzada entre las diversas líneas de plantas de guisante, intercediendo en la conservación de bancos de germoplasma. Todo esto se ha hecho en el ICACIL, en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que es donde está uno de los mayores bancos de germoplasma de guisante. Allí hay cerca de 1.200 variedades. Se trataba también de conocer la influencia de la circulación cruzada con el fin de diseñar posibles ensayos relativos al arreglamento de parcelas para reducir la colonización cruzada. Algunos de los trabajos previos son los siguientes. Durante los años 2005-2006, en la Cilla Zamaluñas, que pertenece a la Junta, se realizó el estudio y se intentó comprender bien la analogía floral y los mecanismos de reproducción de las flores de guisante. Posteriormente, en los años 2007-2008, se intentó comprobar la organización cruzada en las flores de guisante debido a la intervención de insectos. Para lograr el estudio y comprensión del mecanismo de reproducción de las flores, es imprescindible observar la estructura de las flores y estudiar el funcionamiento de sus zonas más íntimas y la respuesta de los insectos a estos sistemas. El guisante pertenece a las microtilodonias y, en estas plantas, la polinización termófila ha sido una de las principales fuerzas evolutivas. Bueno, de manera sencilla, aquí tenemos una florecífica de papillonacea. Se caracteriza por una corona con cinco pétalos. Si os fijáis en el estandarte, es la zona que, principalmente, da a traer la formación de los insectos. Después están unas alas que estarían envolviendo la quilla, que serían los dos pétalos mentales que están fusionados. Y a la focineseo estaría recubierto por una junta oina estaminal formada por unos estandres fusionados y unos libres. El polen de las luminosas, bueno, puede contener entre un 16 y un 30% de proteínas, siendo la principal fuente proteínica para nuestros insectos. Pero, especialmente, para vejas solitarias y sociales, que son las que, además de, para inventarse ellas mismas, lo necesitan como recurso fundamental para sus vientos, para sus crías. El vental está constituido entre un 40 y un 80% de agua y de un sitio a un 75% de azúcares, con diferentes concentraciones de glucosa, rectorosa, sacróleo, sal... Además de aminoácidos, hielos minerales y sustancias aromáticas, siendo un alimento muy exactivo cuando esos insectos pertenecen que salen diferentes hogares. Es decir, que, además de alejas, en la flotarizante nos hemos encontrado cobertos, escabajos, tícteros, emíctos y algunas otras. Insectos retrosófonos. Siguiendo la biología floral, una de las cosas que nos hizo al principio incluir que podía haber polinización por parte de insectos, fue el estudio de ángeles de miel. El realizar fotografías es un espectro triclomático ultravioleta. Es decir, si nos fijamos en la fotografía que tenéis, bueno, la que está a la izquierda, es una flor blanca de guisante, pero la que está a la derecha es una fotografía en el espectro triclomático ultravioleta. Si nos fijamos un poco, vemos como la quilla, en el momento en el que está receptiva para que los insectos la resisten, se ha vuelto de color amarillo. Bueno, las guías de miel, las guías de olor, van asociadas y sirven para conducir los insectos a los lugares donde se produce la secreción directa. Tanto las flores del guisante, que para nosotros son simplemente blancas, como las de color violeta, presentan un patrón criclomático ultravioleta muy atractivo para los insectos. Bueno, si os fijáis en esta foto que aparece aquí, es nuevamente una foto hecha en el campo, pero nuevamente en el espectro triclomático ultravioleta, y llama bastante la atención el color amarillo verdoso de las flores, es decir, cómo contrastan con el medio. Muchas abejas y abejos, y muchos insectos, prefieren solamente la luz ultravioleta, azul y verde, el rojo no todo lo prefieren, sí algunas abejas, pero muchas. Bueno, tanto las flores blancas como las moradas se comportan muy similar a una especie ultravioleta, resultando muy absorbentes, en contraste con menor referencia de las hojas, el tallo y el suelo. Por lo tanto, podemos afirmar que piso un sativo presenta señales o días de miel para favorecer la aproximación de los insectos. Además, el color de las flores de guisante, en la atracción de estos insectos planificadores, es muy importante el aroma al olor, como contaba antes, la rojo de llena, así como también la producción de néctar. Bueno, después ahí empezamos a estudiar, o intento estudiar, si había colonización de tomo final. En piso un sativo, primero se produce la ortogamia, o la ortogamia de una gran mayoría de las flores, antes de que ésta sea rama. Pero las flores de guisante pueden permanecer repetidas para los insectos durante los seis días previos a la áncesis. Y la secreción de néctar comienza solo un día antes de la cércola de la flor, que además va a ser el momento en el que se van a producir las visitas de los insectos. Bueno, pues si hubiera alguna duda sobre la colonización en tomo finalizante, ya algunos autores lo han estudiado y lo han decidido como pegajoso y sumamente pesado, y esto indica que es prácticamente imposible la colonización en la morfina. Durante los años 2000, a 2005, a 2008, se estuvo realizando el seguimiento del período de exploración, normalmente desde el 15 de abril hasta el 15 de junio. En las parcelas que están ubicadas, variamentalmente, la colonización de abril. Bueno, en estos estudios se puede comprobar una enorme diversidad de especies de insectos. Favorecidos es exclusivamente toda la presencia de este cultivo. Pensar que esto se está trabajando en las zonas que prácticamente páramos, que no había casi nada de cultivos ni de vegetación abrilense, y que se podían meter miles de insectos en un solo día, en parcelas de apenas 500 metros. Y a pesar de eso, no todas las especies colaboran de manera excesiva en las recomendaciones de la suerte guisante. De hecho, si nos fijamos en las fotos que tenemos allí, Bueno, esto que tenemos aquí es un escarabajo florífona, que aunque sí que es capaz de tomar polen, prácticamente, además de polen, va a tomar algunas piezas en el momento de la flor, y no suele moverse de la flor, como que no suele ser con una alba. Este sería un glúpido, un escarabajo que es plagabilizante sobre todo sus frutos, y esta es la mariposa nocturna, también sería clara el guisante, y a pesar de que puedan llegar a las muertas, normalmente no van a ser polizados. En el guisante, los hectares florales se presentan a modo de glándulas diferenciadas, ubicadas en la base de los estandes sobre los pétalos, y depositadas en bolsas o espolones en la base de la corona. Esa localización obliga a los agentes polinizadores a rofrarse primero con los estandes, donde se quedan de polen, y luego con los estigmas de segundas flores, donde algunos que se ponen, suelen quedar depositados y ya se cruce la fecundación. Finalmente, también se ha podido controlar la efectividad de la polinización etomógica, en algunos casos facilitando la polinización cruzada, que en los estudios nuestros ha llegado hasta un 9%. Y en otros casos, la hacienda de los insectos ha favorecido la apertura de las antenas, y ha provocado un mayor porcentaje de fecundación. En el último periodo de tiempo, en el 2012, los objetivos que nos quedaron pendientes fueron el estudio de definición de las características necesarias por parte de los polinizadores o de los agentes que polinizan el guisante, así como de notificación de los principales polinizadores. La metodología es la siguiente. Para observar y caracterizar los principales polinizadores, primero hicimos una recuperación bibliográfica de todo lo que se había hecho hasta ese momento. Después, se realizaban visitas regulares a las parceras, desde normalmente el 15 de abril hasta el 15 de junio, que se van a acabar, se irán normalmente tres días, lunes, miro y viernes, y bueno, en un periodo habitualmente de 8 a 14 horas, aunque algunas visitas se tienen durante una jornada de contacto, de 8 a la mañana a 8 de la tarde. Y finalmente, para estudio y observación de polinizadores, solo se necesitaron las parcelas donde teníamos variedades como normalmente controladas, que eran la Cherokee, Apache, Razare, Eiffel y Lucero. Y en las mismas se procedió a la observación de la actividad de los insectos que ocurrían a las flores del examen. Algunos de estos se capturaron y, bueno, posteriormente se procedió a su estudio. En un muy bien momento, se notaban las diferentes observaciones en un estadillo, o la presencia de la ausencia de luz, insectos localizados sobre las flores, y se iban complementando con la toma fotográfica sobre todo de polinizadores. Y posteriormente, las muestras, que se irán capturando con ayuda de mangas sintomológicas, serían, y después se complemento con las fotografías, de aquellos individuos que, claramente, portaban por temor, como este individuo que tenéis aquí, de esta vez resultando. El intervalo horario más importante, con la cantidad de polinizadores, está entre las 11 y las 14 horas. Y, bueno, decir que las flores del guisante son muy captivas para las abejas y para los muchos insectos que se inventan en el taricone, se reen por la mañana y habitualmente se tiran al medio día. Aunque, según estudios recientes, el TIMER está solamente receptivo un día, entre 20 y 22 grados centígrados, y algo más en temperaturas en torno a los 15,5 grados. Bueno, pues, la asolación de referentes labios del guisante se realizó in situ, y llegamos a utilizar hasta 95 especies, entre plagas, polladores y potenciales polinizadores. Para un tipo de animo, voy a pasar un poquito. La carcelización de los polinizadores. Hemos podido comprobar, bueno, que a pesar de que en este cultivo la receptividad visual del guisante llegaba a poder a miles de insectos, no todos podían cronizar, no todos podían transportes que podían. Los agentes policiales del guisante deben ser insectos con la suficiente fortaleza y peso para abrir la quilla, descubrir los estandes del vestido y entrar en contacto con ellos para formar el polinizador. En el análisis de los datos, de las observaciones de campo, comprobamos que todos los escalofos florícolas, como el que tenemos aquí a la derecha, pues, a pesar de que sus piezas focares entraban en contacto con el polinizador y llevaban piezas florales, no eran capaces habitualmente de transportar el polinizador porque pasaban todo el día en una misma flor. Y el resto de los colores, los con esta mariquita, pues, o eran depredadores o eran plagas. Entre los liceos o moscas, eran muy frecuentes los suícidos, como el de la foto, es decir, insectos cuyas pases las varias se noten de mormones u otras posibles plagas de la flor, pero los adultos no son tampoco polinizadores. Y entre las muchas mariposas que acudían, algunas son plagas, como esta de la foto del Ampipeticus, que las hembras colocan sus huevos justo en la flor para que sus razas se alimenten de los frutos del guisante, y el resto de las que acudían a los frutos del guisante podían llegar a tomar el lector pero no a transportar el poli. Incluso entre algunas de las abejas, o de las inmenócteros, las avistas estaban allí buscando presas, y algunas abejas, lo que llamamos las septoparásicas, que carecen de órganos para recoger el poli, como este ejemplar de la foto, que es un F-codes, tampoco transportaban el poli. Es más, incluso algunas abejas que sí que poseen órganos para colectar poli, como escopas o pequeños pelos, tampoco llegan a transportar o alcanzar el poli, debido a que tienen lenguas cortas, y en algunos casos llegan a taladrar, más a pismelizar la corona de la flor para robarlo. Existen unos exigimientos que sí que se ha podido comprobar que realizan una automática de transporte de poli en efectivo, caracterizándose por ser insectos muy corpulentos y adecuados. Por un lado nos encontramos con algunas abejas solitarias, como a mejilla colifar cierta, antozalotra, sería la que vemos en la izquierda, por ejemplo. Bueno, con algunas especies que se quitan por aquí, todas ellas están notadas con una larga lengua, a veces tan larga como su propio cuerpo, y además la senda es posible un aparato recortor de poli, consistente en una escopadera de pelos en sus patas, con las posteriores patas propia de poli. Si nos fijamos en la derecha, esta es una lengua limpia del guisante. Y por otro lado, sobre las flores del guisante, concurren numerosas abejas sociales, algunas con una lengua corta, como mongos torrestres, pero muchas con una lengua larga, para llegar a los noctarios, como monito cruz, fluenatus, etc. Y caracterizándose de todas ellas, por ser insectos corpulentos que realizan la colonización y coordinación. Bueno, simplemente unas imágenes, para que podáis ver cómo se aproximamos el guisante con la flor, cómo se agarra ella, cómo es capaz de penetrar, alcanzar el nectal, y cómo el polio está siendo depositado en la zona rosa. Aquí simplemente serían los datos de las especies que hemos considerado como polinizadoras después de estudiarlo, indicando las que son más frecuentes, las que son ocasionales. Todas ellas coinciden el periodo de aparición de los adultos con el periodo de floración del guisante. Y bueno, pues simplemente se analizó la eficiencia polinizadora, en función de la velocidad, de la frecuencia, del número de visitas, y del polen que se está analizando. Y conclusiones. Está claro que en el examen hay más fuerte la autogamia, aunque la planta se desfavorecida por la acción de los insectos, no son su acción estrictamente polinizadora. Además existe polinización tomófila encortada, los porcentajes de polinización tomófila que hemos estudiado están entre un 7 y un 9%, y los polinizadores son exclusivamente y menos de una superfamilia poidea, o sea, abejas solitarias de gran tamaño y abejas sociales de género de los gombos. Y ha quedado pendiente de estudiar el periodo de floración, de precisar exactamente el periodo en que la flor de guisante está fértil y hasta qué punto son capaces de alterar los distintos cultivos de guisante. Y nada más. ¿Alguna cuestión? ¿Estos cultivos introducen un tipo de polinizador para funcionar? No, a la vez nos interesaba, bueno, aquí realmente lo que interesaba era esa de la colonización y si se iba a conservar las características de las plantas originales, porque esto era un banco de ejemplos que estamos viendo que se alteraba. Entonces, no se iba a decir nada. Al revés, queríamos ver que es lo que iba a Pisoñiz, que era como no había en la zona, iba muy poquito, y principalmente lo que nos fueron era imunizadores silvestres. Lo que sí que teníamos era, como lo he comentado, unos márgenes de vegetación alvence bastante importantes, unos márgenes de unos tres metros de ancho por todas las canciones de las parcelas. Y esos márgenes se han mantenido durante los siete o ocho años del estudio. Porque lo que buscábamos era que en los periodos en los que el guisante no tenía flor, hubiera otras plantas que ayudaban a que se mantuvieran esas poblaciones exceptos ahí, y también que al no pisar esas zonas, esas abejas que identifican en el suelo o en las cañas rucas, pudieran mantenerse a las poblaciones. Y entonces se evitó en todo momento pasar a tomar que no viera a pensar los estudios. ¿Por qué los lepidósteros no son muy buenos polígrafos? ¿Puedo hablar de la cría? ¿No llegan a entrar al sol y no? Los lepidósteros están especializados en otro tipo de flores. En este caso era muy raro el que llegaran a alcanzar el néctar. Muchas veces el néctar es naturalizante y en ciertos momentos llega a su piel y llega a ser floral. Entonces las mariposas estaban buscando o ese néctar que de alguna manera casi casi había escapado, por eso en los puntos, o cortas de agua, o alguna colárea, y, igual que alguna leja, veíamos que introducían la lengua colo-lateral de modo que era imposible que contactaran con el polígrafo. De hecho, se recogieron ejemplares y no logramos, en los que recogimos, al estudiar las fiestas furcales, en la sastía le Jiménez энfoya y encontrar polígrafos. Cosa que en cambio, incluso en la sáfis la isla cuando había llegado a mar, casi siempre les llevaban a ser pontos. Y hay ejemplares de polillas también, como que se ha demostrado polilla. Sí, se encontró en algún caso algo de poder integrado en el autógrafo Agamba. Es la única en la que sí que habíamos visto. Es que como habéis dicho que era importante el olor y habéis hecho solo un muestreo, creo, durante el día, a lo mejor si os pasáis y queréis por la noche, las ideas de las polillas... Sí, tienes razón. Lo que pasa es que no lo he contado bien. Se hicieron aparte de mostreros completos en días soleados y en días lunados. En los días que no había una buena iluminación, sí que había bastante presencia de polillas. Pero si se recogieron cerca de 250 centrares de autógrafo Agama, que fue la única, creo que aparecieron en dos solamente en nuestra depolencia. En los restos centrares no se encontró nada. Y en todos los deterioros que los vimos, aunque no es de aquí, os ponemos a hacer datos, son alrededor de 24 o 25 especies, no se encontró ni un adentro a la máxima notar. En cambio, en todas las áreas más prácticamente solidarias y sociales, se encontró que llegaban, además después de que recogían, llegaban un buen periodo distinto. Como que vimos que al final se eran los bonitores más efectivos. ¿Existen diferencias entre distintos productivares en la tesis o en el tipo de depolizadores que puedan cambiarnos de la propiedad en los puntos de compasión? Sí. Más que nada, vimos que había importantes diferencias en cuanto al color de la flor. La pluralidad de flor de guisante era mucho más visitada en días durados y además por muchas más especies que las de flor blanca. Y sobre todo, porque el color de la flor lo perciben muy bien la gran mayoría de los insectos, en las flores, independientemente de la variedad que salían de color morado, no podíamos encontrar todas las especies. Mientras que en las flores blancas, aparte de abejas, iba una marcosa de tiburma, moturma, pero por ejemplo los clorhéteros eran más raros y los clorhéteros eran más raros que encontraras. Sí, al principio tenía variedades transgénicas. Sí, entonces la pregunta que tenía para ti es si de estas 19 especies de polinizadores activos que contribuyen a la producción de semillas, últimamente el 7% de la clorhéteros, ¿habéis detectado que compartan algo a alguna especie que potencialmente puedan contribuir más a la introducción transgénica o con variedades transgénicas? A ver si no he entendido. Bueno, las variedades que nosotros hemos probado, por supuesto, no tenían nada, ¿vale? Porque lo que queremos evitar era ver si podía haber forma de transgénicos. Entonces lo que sí que hemos comprobado, cuando sí que se trabaja, o sea, son comunes a las especies que sí que estaban trabajando, por ejemplo, con CONSA o con otros cultivos en los que sí que había transgénicos. Y el problema es que hemos visto que sí que son muy útiles en cuanto a la reproducción. No sé si hay ahí o algún que lo estoy pensando. No sé. Pero no hemos ido mucho más allá. De ver que realmente no se queda en este tipo de controlización y de que podrían suponer un problema de transgénica en el campo de liberar a la gente en aplicarlo genéticamente. ¿Estos son campos de cultivo, no? Sí. ¿Y se hacía tratamiento antes de que se hicieran antiplagas, como por ejemplo la alumna o Luga? Sí, sí. Se hacía tratamiento, se reaccionan con todos los días. Se hacía un solo tratamiento durante todo el periodo de exploración. Se intentaba que fuera hacia la mitad de exploración y el día que me hiciera viento y temperaturas muy suaves. Y luego se les estaba durante más de una semana para volver a morsear. Y sí que comprobamos que por desgracia cuando se hacían estos tratamientos, algunas de las abejas que iban allí morían. Sí, sí. Claro, claro. Por desgracia. Pero como para la gente había transgénica de cultivo de creades y otros demás, había que tratar. No, no, no. Entonces, como decías que según el color de la flor, en las plantas estaba menos colega peruana. Por ejemplo, las franquias lo que más hemos detectado era visitas de lepidósferos, de mariposas, tanto de unas monoturas y abejas. Entonces, abejas iban a toros, aunque visitas todavía más las de las de color morales. Y me pregunto si hay esa diferencia entre los núcleos florales, entre la selección de los dos colores. Entonces, una de las variedades sí tiene mayor éxito reproductivo, ¿no? Sí, sí. Eso sí lo han detectado. Lo que pasa es que eso es parte de tu estudio, que tenía que ver mi otro compañero y lo tenía. O sea, la parte mía es la de los insectos. Y realmente no me atrevo a hablar mucho de las variedades porque yo no me mando con la... Pero si quieres, después sí que te paso mi información que te puede servir para... Bueno, lo que viene es de mil, que es el investigador principal. ¿Tenían entonces producción de semillas por alugamia y también por autogamia? ¿Conservaron las semillas? Sí, se conservaron y se estudiaron. Eso es una cosa que no he dado tiempo. Una de las cosas que sí que se comprobó es que las semillas mejoraban notablemente. Aumentaba la proporción de proteínas, las pántulas eran mucho más sanas, hasta en un 20% y había alguna otra característica que no recortaba. Pero mejoraban notablemente en el momento en el que había habido interacción de la selección. Estaban mucho más sanas. ¿Piensan probar un paso más allá, la terminación y las plánicas? Estamos en ello. Hasta ahí hemos llegado. En el momento no ha hablado más. El problema de este tema es que se empezó con distintos plánicos del gobierno regional. Me imagino que como en dos sitios ha habido recortes, ha estado paralizado y ahora se está volviendo a retomar el tema. Entonces estamos ahí todo. ¿Tiempo para la última pregunta? Si alguien se ha quedado con gana. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos. Habrá tiempo para Álvaro Barroso, de la Universidad de Juan Carlos, que nos va a hablar con la publicación de la Universidad de Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.